Familiares de Yuranis, Lisset, Surmay y Alvear se encuentran desconcertados por su repentina muerte. La joven de 24 años fue hallada colgada de una cuerda en la habitación de su vivienda, ubicada en el barrio Tobías Daza de Valledupar. La fémina, antes del infortunio, había sostenido un altercado con su pareja sentimental y luego éste se marchó de la residencia. De acuerdo al reporte de las autoridades, la hermana de la víctima indicó que al ingresar al domicilio se topó con el trágico suceso y de inmediato trasladó a su familiar a un centro asistencial donde los galenos confirmaron su deceso, indicando que presentaba un quemón producido por la cuerda alrededor del cuello, lo que hace presumir que ella misma atentó contra su vida. El cadáver fue inspeccionado por unidades de la SIJIN de la Policía Nacional y posteriormente lo condujeron a la morgue de medicina legal donde, mediante los resultados de la necropsia, establecerán si se trató de un caso de suicidio. Es de anotar que en lo que va corrido del año, 21 personas se han suicidado en la capital del Cesar.